Gracias, qué gusto saludarles el subcomisario Darwin Hernández, portavoz o jefe de la dirección de investigación de tránsito durante este fin de semana. Lamentablemente se incrementaron los accidentes, dejando mucho luto y dolor en familias enteras. Buen día. Sí, muy buenos días al pueblo hondureño. Déjeme decirle que en comparación a los otros fines de semana, este fin de semana hubo una reducción significativa, tanto la muerte como accidentes de tránsito, no es lo suficiente. Normalmente los fines de semana son de 18, 20 personas que fallecen. Este fin de semana tenemos 9 personas fallecidas, 132 accidentes de tránsito. No debería de fallecer ninguno en accidentes de tránsito, pero sabemos que hay una reducción y esto de una u otra forma nos está dando productividad. La operatividad que hemos mantenido, la patrulla de carretera, los operativos constantes en las principales ciudades del país. Ahora Darwin, el principal motivo de estos accidentes. Ayer en horas de la noche mirábamos dos personas que murieron en el sector de la carretera CA5 por el lago de Yohua. ¿Cuál es el principal factor de los accidentes? Sí, la imprudencia del humano. Déjeme decirle, en este accidente, imagínese toda la CA5 colisionar dos motocicletas. Una lamentablemente está fuera de la calzada, hace un inicio de marcha y cruza toda la calzada de manera diagonal. La otra va en su preferencia y termina colisionando. Los dos conductores mueren y una tercera persona resulta lesionado de gravedad. En este aspecto, como le digo, la imprudencia de no guardar las medidas de precaución al momento de iniciar la marcha provocó este accidente de tránsito. Y muchos de ellos son provocados principalmente los fines de semana por el exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas. Ahora también hubieron decomisos de licencia, personas que iban a bordo de vehículos con ingesta de bebidas alcohólicas. Así es, nuestra operatividad es constante, como le digo, tuvimos un decomiso de más de 1.200 permisos de conducir. Lamentar que más de 130 fueron por personas que iban a ingesta de bebidas alcohólicas. Perfecto, muy amable. Darwin Hernández, jefe de la sección de investigación de tránsito. Lamentable, pues, la situación que se vive en el país, a pesar del trabajo que están haciendo, pues, la población, principalmente los conductores, abusan del alcohol y luego vienen las consecuencias. Las imágenes son de mi compañero Rondel con ustedes, Estudios Principales.